Tenemos una noticia maravillosa. La casamentera te ha encontrado un buen marido. Está decidido. Ven a sentarte. Es lo mejor para nuestra familia. Sí. Prometo honrar a mi familia. Callada. Sosegada. Elegante. Disciplinada. ¡Vamos! Estas son las cualidades que vemos en una buena esposa. Estas son las cualidades que vemos en Mulan. Mi deber es pelear. Estas son las que están. Estas son las que son las que me enseñan. Estas son las que serán en una buena esposa. Y todas las cosas son las que se dan. Estos son las que mejoran. Gracias.